Hola amigos, hoy vamos a hacer patatas rebozadas con bacalao Ingredientes para 4 personas 1 kilo de patatas 600 gramos de bacalao seco 2 o 3 huevos 1 cebolla 250 ml de aceite de oliva harina de trigo unas hojas de laurel 1 ramita de perejil 2 ajos pelados 1 pastilla de caldo de carne sal Lo ideal es comprar el bacalao sin espinas El trozo que compré yo de la parte de arriba trae la espina central y 3 o 4 en la falda Si es vuestro caso, se las podéis quitar, que no es nada complicado Aún así, los pescados siempre los tenemos que comer con mucha precaución por alguna espina que se pueda quedar en él Para las personas que no han desalado nunca bacalao, lo primero que tenemos que hacer es enjuagar los trozos de bacalao bajo el grifo Lo cubrimos en un recipiente con agua y lo llevamos a la nevera Unas 24 horas Le vamos cambiando el agua 3 o 4 veces Vosotros decidid si necesita más horas de desalación o menos Probando un trocito depende de como esté desalado y del grosor del bacalao, claro A mí me gusta que sepa bien a bacalao Y con 24 horas ya es suficiente para mí Pelamos y lavamos las patatas Las cortamos a rodajas de medio centímetro A lo largo si son de tamaño normal O pequeñas Y a lo ancho si son muy grandes Las pasamos a una fuente por tandas Y las rociamos con un poquito de sal Batimos muy bien los huevos Ponemos la harina en un plato donde vamos a rebozar las patatas y el bacalao Cerca de la sartén nos preparamos los 3 platos El de las patatas y el bacalao El de la harina y el del huevo Cogemos la rodaja de patata La pasamos por la harina Y a continuación por el huevo Freímos en el aceite que tenemos caliente A temperatura media Hasta dorarlas un poco Daremos la vuelta cuando veamos que están doraditas Y las sacaremos enseguida No importa que por dentro no estén hechas Porque luego tienen que cocer en la salsa Y ya se terminan de hacer Sacamos a una cazuela Donde cocerán con la salsa Dejando que escurra todo lo posible el aceite Así vamos a hacer con todas las patatas Con el bacalao haremos el mismo proceso Enharinamos Pasamos por huevo Y freímos Yo tuve que batir un huevo más En total fueron 3 huevos los que necesité Rallamos la cebolla O la cortamos a trocitos pequeños Picamos los ajos y el perejil Juntos en el mortero Machacamos muy bien las dos cosas Y cuando está bien molido Le agregamos agua Removemos Y reservamos Vamos a hacer la salsa En la misma sartén La limpiamos Y echamos un par de cucharadas De aceite El mismo de freír las patatas Pochamos la cebolla Hasta que esté transparente Ponemos una cucharada de harina Removemos Para que la harina se haga Un minuto más o menos Agregamos el machado del mortero Un par de vasos de agua O tres La hoja del laurel Y la pastilla de caldo Removemos Todo el conjunto Y dejamos cocer Un minuto la salsa Nos vamos a la cazuela Donde están las patatas Y el bacalao Le echamos la salsa Por encima Justo hasta cubrir Si nos quedamos corto Le añadimos un poco más de agua Rectificamos de sal Hay que tener en cuenta Que el bacalao es muy salado Y que soltará la sal En la cocción Dejamos cocer Todo el conjunto Unos 15 minutos Hasta que las patatas Están blanditas Podemos sacar una A un plato Y partirla Si está cocida Retiramos ya del fuego Ya las tenemos hechas Así tienen que quedar Ni muy espesas Ni muy caldosas Estas riquísimas patatas Que en mi pueblo Se hacen todo el año Especialmente En Semana Santa Antiguamente Era por guardar la bula Hoy por puro placer Porque están súper ricas Un plato contundente Que te deja bien satisfecho Os animo a que lo hagáis Porque están De vicio Si te ha gustado Regálame un like Y suscríbete a mi canal Para que te lleguen mis vídeos Adiós Y suscríbete a mi canal